No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Y yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amada mía estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amado mío estoy. Contigo en la distancia amada mío estoy. Estoy. Amada mío estoy. Amada mío estoy. Amada mío estoy.